Mire, gracias a una denuncia anónima, las autoridades de Chalco en el Estado de México rescataron a un pequeño de cinco años que sufría violencia por parte de su madre, cosa increíble de su padrastro, maldito infeliz. La historia, de verdad, no la podemos entender. Yo creo que nunca, cuando se dan este tipo de notas, podemos entender qué es lo que pasa alrededor. El pequeño está en el hospital. Pues, más o menos como eso de las cinco de la tarde, cuatro de la tarde, llegaron esas personas, o sea, los que vivían aquí, y empezaron a maltratar al niño. Entonces, pues, fue lo que sucedió, o sea, aquí la gente, pues, la comunidad se dieron cuenta y, pues, abrieron, bueno, le tocaron, abrieron, se percataron de que, pues, estaban golpeando al niño y el niño, pues, sí, estaba todo golpeado. Con golpes en la espalda, cara e incluso con cortadas, vivía un niño de tan solo cinco años de edad a ser maltratado por su padrastro y su madre en la colonia Margarita Morán, en el municipio de Chalco. El niño, pues, sí, estaba todo golpeado. De una orejita, ¿qué sería? Como unos ocho días antes, este, pasaba a la tienda por allá y le preguntaron al niño que qué le había pasado, se me caí, pero traba su orejita así, este, reventada y moreteado de su cara, maltratado de su espaldita y, pues, unos rasguños, como que traba unos rasguños aquí en las costillas, no sé qué onda y eso fue lo que se, bueno, fue lo que me percaté de ver al bebé cuando lo sacaron. Aunque los vecinos veían al menor siempre con golpes, no se atrevían a intervenir, hasta que el pasado jueves se percataron que nuevamente estaba siendo maltratado y decidieron intervenir, golpeando a la pareja. Nadie había tenido el valor civil de enfrentarlo, este, de comentarle o hacerle saber que estábamos al tanto de la situación. Ese día aconteció que lo estaban agrediendo muy fuerte en el patio y los vecinos escucharon y, este, pedimos el auxilio de las patrullas. Los vecinos se enardecieron y, este, y, pues, la verdad, ellos no querían abrir y hicieron uso de la fuerza para entrar a sacar al menor. El menor fue puesto a salvo y llevado al hospital por la cantidad de lesiones que presentaba. Ahorita el niño está estable, estuvo hospitalizado en el hospital de Central Pan, no nos canalizan para allá, le sacaron placas, literal, todo el cuerpo, porque sí estaba muy lesionado, su boquita, espalda, bracitos, piernitas, su espalda baja, pierna, no, no, o sea, muy lesionado. Y muchas cortaditas, su dedito, su dedito, su mano derecha estaba inflamado también, su labio estaba muy inflamado, quedando la espalda de los golpes, de las lesiones que fueron aparentemente con un trapo húmedo y o con un cinturón. Los vecinos aseguran que el niño todo el tiempo sufría violencia, se la pasaba solo e incluso ya lo habían leccionado de qué decir por los golpes que presentaba. El niño era una ternura, yo tengo una tienda, este, soy comerciante y tengo una tienda. El niño era el único que se dirigía a comprar, este, los, los productos domésticos, la leche, el huevo, salchichas, era el niño a quien mandaban a los mandados. Ella casi nunca daba la cara o casi nunca estaba. El padrastro solo llegaba ocasionalmente, bueno, que yo lo veía, porque llegaba a comprar conmigo cigarros. El señor era muy, se veía muy agresivo, muy impulsivo, y la señora, este, la verdad, muy sumisa, muy ausente, no daba ni los buenos días. Y el niño siempre andaba solo con un perro que le llamaba Lobo, siempre jugando, siempre jugando con su perro, pero también se lo quitaron, también le quitaron a su perrito. Ya el niño ya lo manipulaban para que, para que no dijera la verdad, ¿no? Pero pues el niño estaba muy lesionado, muy, muy golpeadito de la frente, en la frente chipotes, chichones traía. Hoy la pareja está detenida y los vecinos exigen justicia, pues de lo contrario volverán a hacerse justicia por su propia mano. Tiene usted, ver un niño así golpeado, un niño de tres, cuatro años, no sé cuántos años tenga el niño, y, pues, ¿qué es lo que siente usted? Una ira, con ganas de matarlo, digo, tomar la justicia con su propia mano. Actualmente el menor se encuentra a resguardo del CIF municipal, en tanto se resuelve la situación legal de su madre y su padrastro. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Pues sí, la verdad es que eso es lo que siente la gente, lo que podemos sentir al respecto a este tipo de cosas.